Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Cuando uno hace más de lo que aprende, deja una huella notable y distintiva en la Tierra. Algunas personas llegan a nuestras vidas, dejan huella en nuestros corazones y mentes y nunca volvemos a ser los mismos. Por eso, hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a descubrir que todos nuestros actos dejan huella en los demás y que, por tanto, es muy importante que cuidemos que esa huella transmita lo que queremos que cuente de nosotros. Y todo eso lo vamos a hacer de la mano de dos invitados esta mañana. Rubén Martínez, empresario, conferenciante y formador, experto en marca personal, creación de modelos de negocio, marketing, motivación y desarrollo personal. Ha trabajado la marca personal de personajes públicos del mundo del deporte y de algunos conferenciantes y escritores más reconocidos del panorama nacional. Muy buenos días, Rubén. Bienvenido al programa de hoy. Hola, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Rubén, ¿marca personal tiene relación con reinvertarse? Para mí sí. Hay muchas formas de enfocar esto de la marca personal. Principalmente es un poco lo que se suele decir lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás. Es un poco la reputación, la idea o la huella que dejas en los demás una vez has interactuado con ellos. Y desde mi punto de vista hay que gestionar esto, la marca personal que todos tenemos, de alguna manera, y también yo la utilizo o aprovecho para poder encontrar nuestra mejor versión y reinventarnos en nuestra persona y también llevar esto al emprendimiento y a lo mejor si tenemos un negocio queremos emprender, reinventarnos también en esa profesión para adaptarnos a lo que tenemos en el mercado. Estupendo. Pues ahora dentro de un randito nos lo vas a desarrollar porque hoy voy a presentar a la siguiente invitada. Beatriz Valderrama es doctora en psicología organizacional, psicólogo experto en coaching, especializada en coaching de equipos directivos, gestión del cambio, coaching ejecutivo, mentoring, gestión y desarrollo del talento. Buenos días Beatriz, bienvenida esta mañana. Buenos días Paloma y buenos días a los oyentes. Contigo vamos a hablar de creatividad, que no cabe duda que es algo que sin duda deja huella, cuando somos capaces de pensar fuera del cajón, como dicen los angloparlantes de alguna forma. Beatriz, ¿qué ocurre cuando reformulamos un problema? Reformular un problema es la técnica fundamental de la creatividad. Si pensamos en problemas nos creemos que es algo siempre negativo, algo que nos falta, pero en creatividad lo vamos a definir simplemente como la diferencia o la distancia entre la situación actual y la situación deseada. Reformularlo, por ejemplo, como una oportunidad o como un objetivo es el primer paso para empezar a tener ideas creativas. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. No podemos dejar una huella que dure si solo caminamos de puntillas, Así que, antes de más, sin más preámbulos, comenzamos. Para Rubén Martín, el éxito de su obra de El éxito de tu marca personal está en dejar una huella magnética generando el deseo de otra persona de conocer y necesitar algo más de ti. En su primera obra, este experto en marca personal comparte con el lector su metodología, testada en más de 50 personalidades de toda España. Rubén, ¿cómo podríamos definir el término marca personal? Porque oímos hablar mucho de ello, pero yo creo que nadie nos ha explicado todavía qué queremos decir. Cuando oímos marca parece que estamos hablando de logos, de ideas, y creo que hablamos de otra cosa distinta contigo, ¿verdad? Sí, yo creo que hablábamos de personas y todos tenemos una marca personal. Nosotros interactuamos con otras personas y al hacerlo de alguna manera, como decíamos antes, dejamos una huella, dejamos una idea, dejamos algo que genere una emoción en otras personas y eso es lo que de alguna manera se convierte en reputación o en marca personal. Y la cuestión es si la estamos gestionando, como te decía antes. Al final hay personas que le van las cosas bien en la vida y dicen mira, no sé cómo he llegado hasta aquí porque todo me va bien. Y hay otras personas que dicen, mira, no me sale nada bien y no sé por qué no me sale nada bien. Y a veces es simplemente porque estas personas a las que les va bien tienen cualidades que le llevan a acciones de éxito en cuanto a sus relaciones, al trabajo, etc. Y hay otras personas que no tienen cualidades, que no saben que están haciendo mal o ciertas habilidades que no están desarrolladas y por eso las cosas no les salen bien. Entonces, desde mi punto de vista, por eso te comentaba antes, que tenemos que encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Tenemos que conocernos a nosotros, saber dónde están nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de mejora, nuestras limitaciones, porque todos tenemos limitaciones que no nos dejan crecer. Y a partir de ahí encontrar nuestra mejor versión, trabajar nuestra propia versión. Después de cara hacia afuera, hay una parte que es la que las personas ven. Una cosa es lo que nosotros hacemos en nuestra casa, de trabajarnos a nosotros mismos. Y otra es la parte de decir, ¿qué necesito mejorar o trabajar o entrenar para estar mejor con los demás y conmigo mismo? Y por último, la parte del emprendimiento que te comentaba antes también. Es decir, si ya sé que hago algo bien y de alguna manera estoy trabajado, ¿cómo puedo poner más servicio a los demás? Y a partir de ahí crear un proyecto emprendedor. Pues la marca personal desde donde yo lo enfoco está constituida o creada con esa metodología de trabajo. Precisamente al hilo de ese trabajo interior, no solo interior, sino el trabajo de ti, de cómo eres por dentro, de cómo te sientes ante los demás, de lo que puedes dar, el título de tu obra no es el éxito de la marca personal, sino es el éxito de tu marca personal. ¿Qué diferencia hace ese matiz tan parece nimio entre el éxito de la marca personal y el de tu marca personal? Mirate que el título es el poder, el poder de tu marca. El poder, disculpa, sí, estoy aquí diciendo éxito. Bueno, al final creo que un poco estamos hablando casi casi de lo mismo, pero el título no es correcto, el poder. Para mí es distinto, porque fíjate, la palabra éxito yo en mi caso no la suelo utilizar mucho porque el éxito para cada persona es distinta. Para mí éxito es que algo te salga bien, ¿vale? Entonces hacer una promesa de vas a tener éxito con tu marca personal o cualquier otra cosa no lo veo tan compatible como el poder. Yo utilicé la palabra poder como doble sentido. El poder que tiene cuando tú tienes una marca personal. Vosotros conocéis seguramente a mucha gente que es influyente, ¿no? O una persona que es famosa y que se expone. Simplemente el poder de su marca personal le otorga como ciertas ventajas con respecto a personas o profesionales que no tienen esa marca personal trabajada. Entonces te da como cierto poder y también te da la palabra poder la posibilidad. La posibilidad de hacer ciertas cosas cuando tú realmente tienes tu marca y tu persona trabajadas. ¿Qué podemos encontrar en este libro, el poder de tu marca personal? Pues este libro está creado en base a la experiencia mía personal. Como decías antes, yo trabajo con mucha gente famosa, pero antes de eso pues obviamente he hecho mucho trabajo de emprendimiento y ahora en septiembre voy a hacer 17 años como emprendedor. Y en todo ese recorrido he tenido momentos de mucho éxito y momentos de fracasos, de tener una empresa y tener que cerrarla. Tuve que cerrar mi empresa tres veces en estos 17 años y en uno de estos cierres hice un crash que me llevó tan abajo que no entré en depresión, pero para mí, como suelo decir, estuve como tres años sin aprovechar mi vida. O sea, tres años en el momento de decir, o sea, tuve que cerrar la empresa, me veo obsoleto personalmente, me veo obsoleto profesionalmente, ¿qué hago? Pues durante todo ese tiempo leí mucho, trabajé mucho la parte de desarrollo personal para coger más seguridad en mí mismo, más exposición. Yo siempre he sido una persona tímida que no se ha expuesto nunca. Ahora por mi trabajo tengo que hacer muchas entrevistas y hablar delante de mucha gente a la vez, presencialmente y online. Pero en ese momento hice crash y entonces empecé en esa parte de desarrollo personal. Entonces me reconstruí a mí mismo, saqué una mejor versión de mí, mucho más potenciada y además al verme obsoleto en mi profesión me tuve que reinventar también profesionalmente. Entonces el libro va de esa misma fórmula que yo apliqué durante esos tres años, pero para cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera emprender o simplemente desarrollarse como persona. Y consiste en ese proceso de autoconocimiento, de desarrollo, en habilidades y en esa parte de emprender de forma viable. Aquí te podría decir, Paloma, utilizando la palabra éxito de antes, vas a emprender con éxito, pues no te estaría diciendo la verdad. Lo que yo suelo decir es, vamos a encontrar un método validado para ver si tienes cabida en el mercado, que es muy distinto. Es decir, imagínate que Beatriz nos dice, voy a sacar un podcast. Pues Beatriz tendría que validar si realmente el podcast que va a sacar ella la gente lo va a escuchar, antes de comprarse el equipo, contratar personas, dedicar mucho tiempo. Primero haría una prueba con su móvil en un programa como Spotify y si tiene audiencia, entonces empezaría poco a poco a invertir. Pues es un ejemplo muy sencillo de un proceso más complejo que es la validación de un negocio. Entonces, cuando tú validas, te das cuenta de si ese proyecto va a poder tener consecuencia en el mercado o no. Si es que sí, invertimos tiempo y dinero. Si es que no, cambiamos de idea. O sea, que sería emprender siendo tú. Sí, o sea, siempre eso también es importante decirlo porque sería esa parte de poner tu talento al servicio de los demás. Primero tienes que descubrir qué es lo que se te da bien. Si tú, por ejemplo, Paloma, tienes una voz tan bonita como la que hemos descubierto, se te da muy bien sintetizar conceptos, se te da bien hablar con personas, pues estás en el sitio correcto. Estás haciendo un programa de radio y de podcast, ¿no? Pero si de repente tus habilidades son de escucha, de comprender, de alguna manera ayudar a otras personas, pues estarías haciendo algo de coaching, por decirte un ejemplo muy rápido y muy fácil, ¿no? Entonces, cuando tú sabes qué es lo que se te da bien y te descubres a ti mismo, a ti misma, entonces puedes orientarte profesionalmente o personalmente a lo que tú quieres. ¿Por qué digo esto también? Porque muchas veces, si os dais cuenta, nos metemos en proyectos, en trabajos, en estilos de vida que no hemos elegido porque no tenemos un propósito. Hemos elegido la vida que tenemos porque era lo único que conocíamos o era la familia en la que nos hemos criado o eran los consejos de las personas que nos rodeaban que nos decían que eso era lo mejor, pero no estamos en propósito. Entonces, cuando tú sabes qué es lo que se te da bien, qué es lo que te hace feliz en la vida y cómo quieres orientar tu vida, tomas mejores decisiones y nunca es tarde. Y dentro del libro, trabajo esa primera parte. Es decir, primero vamos a encontrar cuál es tu propósito, qué es lo que quieres hacer realmente, por qué te apetecería levantarte por las mañanas, por qué es distinto levantarte porque me levanto para tener que ir a trabajar a me levanto porque tengo que ir a trabajar. O sea, solo el tono ya lo dice todo, la energía y la motivación es distinta. Entonces, tenemos que orientarnos a cosas que nos hagan felices, que se nos den bien y que podamos mantener y que sea un estilo de vida que hemos elegido nosotros. ¿Marca personal y huella personal, en el fondo estaríamos hablando casi de lo mismo o pertenecen al mismo ámbito o son cosas que no tienen nada que ver? Marca personal es el concepto que hemos mencionado antes y lo de la huella, fíjate, yo he acuñado un término nuevo que es huella magnética, que es el que me gusta transmitir. Es decir, una marca personal o alguien que está exponiéndose, de alguna manera tienes que ir a los demás para vender. Imagínate vender un libro, vender este podcast, vender un producto. Tú tienes que ir a la gente para de alguna manera ser convincente para que la gente te compre. Yo tengo un concepto dentro del libro y es mi segundo libro que saldrá en septiembre que se llama Huella magnética que es como, con esa frase que tú comenzabas el programa que decías, cómo generar la necesidad de querer o necesitar algo más de ti hacia otras personas. Eso es magnetismo. Y es lo que yo trabajo. Es decir, no es lo mismo tener que ir tú hacia la gente que de alguna manera que la gente venga a ti. Y esto lo he descubierto por cualidades mías personales que he nacido con ellas y sobre todo trabajando con mucha gente famosa. ¿Por qué la gente famosa es más atractiva? O aparentemente es más atractiva. Genera más arrastre de las personas. ¿Por qué les mantienen ahí? Entonces, trabajando con ellos he visto ciertas cosas que no son nada del otro mundo, que simplemente son valores, forma de estar, forma de ser, habilidades en comunicación, en transmitir emociones y esos valores que tenemos. Y eso lo he compilado en un libro que va a ser mi segundo libro que se llama Huella magnética y es cómo hacer y aprender a tener carisma y hacer que las personas, como decía antes, quieran estar contigo y se acerquen a ti. Hay mucha diferencia entre desarrollar nuestra mejor versión o nuestra marca personal en el ámbito personal, en el ámbito social o en el profesional porque parece que tu libro pudiera estar orientado al ámbito profesional pero por lo que nos estás diciendo nada más lejos de la realidad. ¿Es distinto cultivar esa mejor versión de nosotros en el ámbito, esos tres ámbitos, en el personal, en el social y en el profesional? Súper buena pregunta porque realmente desde mi punto de vista no deberíamos ser igual en los tres. Es decir, si tú con tu pareja eres muy cariñoso y concedes un montón de cosas a tu jefe o a tu entorno a lo mejor no te conviene hacerlo así. Si tú con tu jefe eres muy serio y solo piensas en el trabajo y eres muy formal y tal a lo mejor tus amigos aburren contigo. Entonces, son como tres roles que tenemos como personas y son tres versiones de nosotros mismos que tenemos incluso que trabajar. Cuando digo la palabra gestión es precisamente esto. Es decir, cuando tú estás con tu pareja, con tu familia, yo lo que digo es cómo son ellos y qué es lo que esperan de ti. Entonces, cuando tú sabes lo que esas personas esperan de ti y tú estás dispuesto a darlo, te trabajas en ese ámbito. Cuando sabes lo que necesitan tus amigos y cómo puedes interactuar con ellos para tener mejores relaciones, pues te preparas y te trabajas para tener mejores relaciones con ellos. Y cuando ves y necesitas lo que tus clientes o tu jefe necesita, te creas tu mejor versión. Entonces, digamos que tenemos tres roles siendo siempre nosotros mismos pero sabiendo dónde estamos y siendo conscientes de que lo que hagamos influye en las personas que tenemos alrededor. Esto lo trabajo en el libro y me gusta decir que es una forma, aunque parezca muy así decirlo, es una forma de cambiar el mundo. Si nosotros tenemos la mejor versión de nosotros mismos con nuestra familia, con nuestros amigos y en el trabajo y ahí influenciamos con nuestra forma de ser, con esos valores o con esa forma de estar y ellos nos imitan, estamos haciendo como de alguna manera algo positivo por los demás y los demás por otras personas que a lo mejor están en su entorno. Entonces, siempre tenemos que ser ejemplo de ciertas cosas. A mí me gusta mucho, Paloma, la cultura japonesa porque están siempre por los demás. Obviamente, la cultura japonesa tiene lados positivos y negativos pero lo positivo es que piensan en conjunto, están siempre en la ayuda, de alguna manera, lo ven de una manera en la que, como decía antes, estás al servicio de las otras personas y si todo el mundo hace lo mismo y no hay gente que solo viene a rascar, como digo yo, hay gente que va, cuando va a un grupo va a ver qué rasca y cuando hay gente que va a un grupo que va a ver qué aporta. Entonces, la segunda opción siempre es la mejor porque llenas la mesa de cosas y luego se reparte pero si todo el mundo va a coger de un sitio que todavía no hay nada pues ahí viene el egoísmo, viene el egocentrismo, vienen las cosas que son energías un poquito más bajas. Entonces, hay ciertos valores que yo transmito en el libro y con mis formaciones que están orientadas a ayudar a los demás y eso hace que de alguna manera tu marca siempre sea más potente y que estés aportando valor porque si solo estás creando un negocio para sacar el dinero a otras personas, si estás generando relaciones para ver qué quitas o qué necesitas de esa persona para que te dé algo a ti, estamos todo el rato quitando. Pero si estamos aportando todos es mucho más productivo y se generan mejores relaciones y situaciones. Muchos de nuestros oyentes pertenecen a la comunidad educativa. ¿Qué opinas tú? ¿Los docentes son conscientes del poder de su marca personal? ¿Están preparados o tienen medios para desarrollarla? porque todo el mundo puede ser un profesor de un colegio pequeñito en, por poner un ejemplo, Alcalá de Guadaira o puede convertirse a través de un trabajo de desarrollo de esa marca personal que solamente tiene él en un referente en su sector que tampoco pretendemos que sea súper referente de todo el sector sino, bueno, pues hacer una diferencia, impactar de forma diferente en la vida de sus familias y de sus alumnos. Totalmente. De hecho, los profesores son como los influyentes de las redes sociales. O sea, tienen que ser personas que los alumnos quieran seguir. O sea, vosotros recordaréis qué materias se nos han hecho difíciles cuando estudiábamos en el colegio. Claro, claro. Las que... Cada uno la nuestra, ¿no? Por cada forma de ser. Pero por otro lado también por el profesor que la impartía. A lo mejor las matemáticas en un curso era muy buena y en otra era muy mala porque el profesor no se comprometía, no creías en él, solo te echaba la bronca entonces no generaba ningún tipo de enganche contigo. Entonces, cuando estamos en el mundo de la educación tenemos que pensar que necesitamos que las personas que están escuchándonos confíen en nosotros. Entonces, tenemos que gestionar nuestra marca de cara al alumnado, tenemos que gestionar nuestra marca de cara a los compañeros de trabajo, de cara a la dirección, de cara a los padres. Entonces, lo que los demás opinan de nosotros es la marca personal, es lo que hemos dicho antes. Entonces, tenemos que gestionar todo esto de alguna manera para que generemos entornos de confianza y donde nosotros podamos influenciar en la decisión o en lo que nosotros podamos aportar. Porque un padre puede venir de repente enfadado porque a su hijo se le ha dicho algo en la clase, pero si no sabemos gestionar esa emoción, no sabemos gestionar nuestra autoridad, puede parecer que somos los malos de la película cuando el niño ha estado tres semanas liándola con otros compañeros, pero no ven eso los padres. Entonces, cómo gestionamos las emociones, cómo gestionamos los conflictos y cómo gestionamos nuestra propia marca y no perder los nervios. En ese caso, por ejemplo, hacen que los demás luego si ven una idea de nosotros o no. Pueden estar de acuerdo luego con lo que les habíamos dicho, pero van a ver a una persona calmada, tranquila, que les escucha, que les intenta explicar la situación y que no entra al trapo de situaciones, por ejemplo, que pueden ser muy fáciles de entrar a discutir. Y por otro lado también decir en el mundo de la educación, ya no solo para esto, sino que a los niños, de hecho, una versión de mi libro me hubiese gustado, pero me gustaría ver cuándo me da tiempo hacerlo, que fuese orientada a los niños en el colegio a partir de cierta edad. A partir de los ocho años digamos que ya tenemos creada nuestra personalidad y es cuando ya hemos cogido todo, hemos absorbido todo en nuestro entorno para crear nuestra propia personalidad, pero los niños también tienen marca personal, incluso tienen huella digital. Un niño que le sacas una foto y la sube a internet, ese niño ya está en internet, ya tiene una presencia online. Entonces, yo creo que los niños y las niñas necesitan también gestionar su marca y cómo se hace a través de lo que decía antes, la gestión emocional, el autoconocimiento, el ver las carencias que puede llegar a tener a nivel personal por su forma de ser o por su entorno más cercano y luego ver los potenciales. No es lo mismo, aquí suelo poner un ejemplo en mis formaciones que suelo decir que imagínate una niña cantando en una habitación y de repente el padre que está viendo la televisión escucha a la niña con la música y le pega un grito y le dice niña, quita eso que estoy viendo la tele y me estás molestando. Esa niña va a coger un complejo o no va a desarrollar un talento que puede ser el canto. Sin embargo, si el mismo padre o la misma madre está viendo la televisión y escucha a su niña quita el volumen, se acerca y le dice qué bien cantas, te gustaría seguir aprendiendo esto, ¿quieres que te apunte a un profesor de canto si no lo podemos permitir? Imagínate a dónde puede llegar la niña en cuanto a esa habilidad. Pues como esto todo, entonces creo que a los niños también tenemos que gestionarlos desde pequeños. Yo soy padre y me gusta mucho observar a mi hijo en cuanto a cómo se comporta, dónde tiene fortaleza, dónde tiene debilidad. Intento trabajar las dos cosas con él para que sea una persona que se desarrolle y que crea en sí mismo. Entonces creo que desde la casa y desde el colegio, porque todos somos responsables, tenemos que gestionar las emociones y los potenciales de los niños y es una forma también de trabajar el desarrollo que hago yo en el libro en cuanto al tema de marca. En esta época en la que estamos con total inmediatez, que todo lo recibimos a golpe de clic y además lo recibimos ya, parece que se hiciera difícil el desarrollar esa constancia que de alguna forma lleva implícita el desarrollo por un lado de tu mejor versión y por extensión de tu propia marca personal. ¿Cómo enlazamos esa inmediatez, esa necesidad, esa avidez que hemos desarrollado con la paciencia, la constancia, que esa de la que nos hablaban nuestros abuelos y que hoy en día parece que se ha perdido un poco en el limbo? Me encanta esta pregunta porque es así, esa va por generaciones. Yo soy del 78 y mi generación es del trabajo duro, de esfuerzo y de compromiso, pero las generaciones van pasando y como bien dices, cuanto más rápida tenemos en acceso a cualquier cosa que necesitamos, desde un móvil podemos tener casi cualquier cosa, comprarla para que nos llegue a casa mañana o comprar una experiencia o cualquier cosa, un disco de música ya no tienes que ir a comprarlo a la tienda, ver una película en alquiler no tienes que ir al cine, hay muchas cosas que se han convertido en inmediatez como tú bien dices y eso nos ha hecho una sociedad más impaciente que lo quiere todo ya. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay un problema en el sentido de que cuando tú quieres hacer un proceso te pierde la paciencia y el compromiso. Entonces, por lo general ya como seres humanos estamos programados como las estaciones del año, hay cuatro estaciones, ¿no? Por eso cuando la gente dice adelgaza en 90 días, aprende inglés en 90 días, nosotros estamos programados por trimestres, si en este trimestre no hemos visto un resultado nos frustramos de serie, pero es que ahora yo creo que esos 90 días se han convertido en 30 o en 15, ¿vale? Si no veo resultados en 15 o en 30 días dejo un proceso, entonces tú no puedes adelgazar en 30 días, no puedes aprender un idioma, no puedes ver un resultado en el emprendimiento, no puedes sacar un podcast y ver si eso va a funcionar o no, ni lo va a petar en un día. Entonces, cuando hacemos un proceso de cualquier tipo y más en el emprendimiento y en el desarrollo personal le tenemos que dar un tiempo de maduración. Yo siempre digo que para ver resultados reales en estos dos ámbitos tenemos que dedicarle 12 meses. Entonces ya solo decir eso a la gente le entran escalofríos. 12 meses dedicándome yo a esto. Es muchísimo, ¿no? Es muchísimo tiempo, pero si yo no tengo tiempo para dedicarle a esto, entonces las personas ya se descuelgan solas por ese síndrome de inmediatez que tenemos. Es decir, ah, que no tienes la fórmula mágica, me voy. Por favor, no compréis fórmulas mágicas, no existen, hay que trabajar, hay que mantenerlo en el tiempo y hay que ver los resultados que te va generando durante el tiempo y que tú en tres meses lances un proyecto emprendedor o que quieras hacer un método con tus alumnos, es el caso de la audiencia que tenéis en este programa de radio, si no veis resultados en un mes o en dos, no pasa nada, vamos a seguir, a lo mejor es un ciclo, a lo mejor es una época, a lo mejor es una parte del año en la que no es tan fácil hacer esto, dediquemos más tiempo y eso es una cosa que yo creo que tenemos que ser conscientes como sociedad y como personas que nos convertimos en impacientes y que queremos que la gente nos solucione el problema, entonces nos apuntamos un curso y parece que nos van a decir una fórmula mágica y no existe, nos van a decir por lo general si la gente hace bien su trabajo una fórmula para mantener en el tiempo y para esperar a que dé un resultado más adelante. Hablamos de inmediatez pero también tenemos otro peligro por así decirlo, otro vicio, no sabría ponerle palabra, que es la cotidianeidad y además enlaza mucho con lo que luego vamos a hablar con Beatriz de que algo cotidiano nos corta las alas a la hora de descubrir otras opciones. ¿Cuál es el peligro de la cotidianeidad? Pues hombre, yo me imagino, a ver lo que dice luego Beatriz, pero yo entiendo que es cuando te acostumbras a algo, lo cotidiano, lo natural, lo que ves en tu entorno, si por ejemplo tus padres siempre se han tratado mal tú tendrás relaciones en las que no tengas mucho respeto a tu pareja. Si hay personas que se relacionan bien con el dinero cuando tengan un proyecto emprendedor o cuando vayan a buscar trabajo tendrán un sueldo mínimo en mente y no estarán pensando en escasez que será otro tipo de familia que estarán pensando en 800 euros al mes para sobrevivir, que hay de todo, la gente ve así. Entonces lo cotidiano pues es que odio decir esta palabra, lo siento, es como la zona de confort. No me gusta esta palabra porque está como la sopa. Sí que es cierto que a mí, mira, os voy a compartir una cosa que me gusta mucho para romper todo esto. Yo hay una película que me cambió la vida, que es una película de Jim Carrey que en castellano es di que sí y en inglés es yes man, ¿vale? es de un hombre que le decía a todo que no. Entonces sus amigos le invitaban a salir y decía que no. En el trabajo tenía una activar y decía que no. Tenía que una chica le gustaba y le decía salir y decía que no. Entonces estuvo en un evento de desarrollo personal y el que organizó el evento le dijo que si decía otra vez que no, porque todo el mundo decía sí en ese evento, le iban a pasar cosas malas. Entonces, por casualidades le pasa algo malo y a partir de ahí en toda la película dice que sí a todas las acciones que le vienen y vive una vida espectacular en muy poquito tiempo. Yo vi esa película porque yo me consideraba que era un no man, una persona que decía no porque está siempre preocupado con mi trabajo y desde ese momento, os lo prometo, dije que sí a todo. Me invitaron al cine a ver una película en persona original un día en tres semanas y dije, pero qué experiencia más chula. Me acabo de romper la semana y hacer una actividad y tal. Entonces empecé a decir a todo que sí, me invitaron a un evento de desarrollo personal, dije que sí, me invitaron a ir a una ciudad y dije que sí, me invitaron a hacer una actividad y un proyecto emprendedor, dije que sí y todo lo que me ha traído a la vida solo son cosas buenísimas y de hecho estoy aquí por decir que sí a la vida. Entonces cuando sales de lo cotidiano y cuando das la oportunidad de hacer cosas nuevas es cuando pasan cosas que no te esperas. Como mínimo te llevas un aprendizaje y decirle sí a la vida es que venga la abundancia a ti. Has hecho mención a una frase un poco manida del ámbito del desarrollo personal que es esa zona de confort, pero hay otra que nos repetimos constantemente o por lo menos que la escuchamos, somos únicos, eres único e irrepetible. Cuando lo sacamos del ámbito genérico del desarrollo personal y lo llevamos a la marca personal ¿es verdad? Esta frase, eres único e irrepetible. Todos somos únicos e irrepetibles. Sí que es cierto que yo trabajo, por ejemplo, algunos conoceréis el tema del eneagrama, los nueve tipos de personalidad que hay con sus salas y tal, yo lo trabajo para definir una marca, no para etiquetar a la persona, sino para ver desde dónde se está moviendo. No es lo mismo una persona que está en la ayuda que otra que está en el éxito, que otra que está en la originalidad, que otra que está en el liderazgo, hay de todo. Entonces, cuando tú identificas en el eneagrama a las personas, sabes cómo les puedes ayudar y dentro de cada uno de ellos, todo el mundo tenemos nuestros matices. Entonces, hay personas que se parecen o que en valores están similares, pero todos de alguna manera simplemente por nuestra forma de comunicar, de ser físicamente, somos únicos. Por eso digo también que tenemos que encontrar nuestra diferenciación para ser conscientes de ella y para poder exponerla para trabajar nuestra marca personal. Sin ánimo de que nos desveles todo, permítame la expresión, intringulis de tu obra, el poder de tu marca personal, ¿nos podrías dejar así en breve cuáles son los pasos para conseguir eso, desarrollar tu propia marca personal? Sí, aunque te lo desvele, son 404 páginas con muchos ejercicios. O sea, que yo os puedo decir durante una hora todo lo que tenemos y me quedaría corto. Claro. Realmente, lo que decía al final, es un trabajo de introspección en diferentes ámbitos. Saber quiénes somos, qué es lo que los demás opinan de nosotros, dónde están nuestras limitaciones y cómo trabajarlas para sacarlas adelante. O sea, hay como 20 ejercicios de autoconocimiento, hay un cuestionario de preguntas, hablamos del Enneagrama en un capítulo extra. La gente que se compra el libro, por cierto, y me escribe por Instagram les hago el regalo del capítulo del Enneagrama, que es muy potente. Y al final de lo que se trata es esa parte de, como decíamos, conocernos a nosotros mismos para saber con quién estamos viviendo, porque no sabemos. La gente, a mí lo que más me sorprende siempre, bueno, me sorprende, que ya veo como habitual, pero que la gente sorprende es que cuando a una persona le dices algo que no sabe, se queda siempre con los ojos y las cejas hacia arriba, los ojos muy abiertos, porque se quedan como sorprendidos. Es decir, ah, pero que yo soy eso y no se dan cuenta de quiénes son. O sea, no sabemos quiénes somos. Entonces, si no nos conocemos, ¿cómo podemos proyectarnos en nuestra mejor versión? Es muy difícil. Entonces, la peor persona, o sea, la peor persona no, la persona que puede cometer el fallo más grande es cuando piensas, muchas veces, no tengo nada más que aprender. Te quedas atascado, te quedas de alguna manera obsoleto en muy poco tiempo. Entonces, tenemos que estar en continuo aprendizaje, en continuo desarrollo para ser lo mejor de nosotros mismos, dar lo mejor de nosotros mismos. Y es algo que es para los demás, pero en realidad es para nosotros también. Esa es la primera parte. La segunda, en la parte de la exposición, yo trabajo mucho, la estética, los valores y sobre todo la comunicación y la venta para todos, porque todo el tiempo estamos vendiendo. Tú, Paloma, perdóname, estás vendiendo, yo estoy vendiendo y dentro de un rato va a vender Beatriz. Así es. Estamos vendiendo todo el tiempo con nuestros hijos, cuando vamos a comprar el pan, cuando saludamos a un vecino, porque estamos de alguna manera mostrando nuestra mejor versión o queriendo hacerlo, pero hay veces que no está alineada con lo que realmente tenemos por dentro. Entonces, por eso digo la venta. De cara a lo que es el emprendimiento, creo que tanto la venta como la comunicación son dos habilidades fundamentales para desarrollar. ¿Por qué? Porque seguro que conocéis a personas que tienen proyectos emprendedores, que venden como churros cualquier cosa, pero que el producto no es tan bueno y sin embargo hay gente que tiene productos o servicios potentísimos o como personas pero no se saben vender o poner en valor. Así es. Pues eso es comunicación y venta. Entonces, hay gente que, una persona se enfadó cuando puse esto, dice, no, eso es engañar. Y dije, no, no, es como un arma. Tú la comunicación y la venta lo tienes que hacer desde mi punto de vista con valores positivos sin engañar a nadie. Pero si tú comunicas bien y vendes bien, lo estás haciendo fenomenal. El tema es que no lo hagas y que quieras desarrollarte en ciertos ámbitos. Entonces, de cara a la exposición, la comunicación y la venta me parecen fundamentales y tenemos que aprender a hacerlo porque precisamente en el colegio, esto va para los profesores, de alguna manera o por lo menos cuando a mí me educaron no se fomentaba, ahora creo que se hace más, pero no se fomentaba en la parte de comunicación. Hay gente en Latinoamérica que son expertos comunicadores con 15, 16, 20 años porque tienen un desarrollo de cara a la exposición muy potente. Aquí en España parece que nos han ridiculizado cada vez que salíamos a la pizarra y hacíamos algo mal. Entonces, hemos cogido complejos en la exposición, tenemos miedo a la crítica porque socialmente aquí en España también, perdonad que os lo diga, estamos muy acostumbrados a la envidia, la crítica y el juicio y son frustraciones que tenemos dentro que proquetamos en otros para quitarles valor. Si a mí hay una persona que hace algo que es mejor que lo mío, la desprestigio, la critico y tal y realmente lo que está haciendo es quitarle el valor para yo quedarme a un nivel superior a esa persona porque al decirte que tú lo haces mal parezco yo mejor. Entonces, es un deporte nacional y cuando comunicamos parece que es lo mismo. Me expongo, la gente, si hago algo mal me va a criticar y entonces tengo miedo y por eso no nos convertimos en buenos comunicadores y tenemos que ser buenos comunicadores y no tener miedo a ofrecer. Cuando pensamos en vendedores nos pasa lo mismo. Pensamos, como estamos en generaciones similares, estamos pensando en la gente del círculo de lectores o de todo eso. Los Tupperware gastas aquellas historias, ¿verdad? Estos vendedores que te ponen el pie en la puerta para venderte un producto. O sea, un vendedor malo es alguien que te quiere sacar el dinero. Un vendedor bueno es alguien que te ofrece los servicios. Es decir, yo puedo ayudarte, imagínate, a trabajar tu comunicación y tu marca personal y si quieres que te acompañe estoy aquí. Punto. Ahora tú, si tienes interés, vienes y hablamos de lo que yo puedo hacer por ti. Pero no voy a decirte ven que tengo una oferta especial que mañana saco un curso de cómo escribir el libro y no sé qué. Eso sería como intentar convencerte de algo que a lo mejor tú no quieres. Entonces, un vendedor bueno lo que hace es primero entender a la persona que tiene delante, saber si le puede ayudar y si le puede ayudar ofrecerle ese producto o servicio. ¿Vale? Y acompañarle. A veces sí que es verdad que hay que acompañar un poco en la decisión. Esta mañana me ha pasado precisamente tengo un curso de cómo escribir un libro que empieza mañana viernes y había una persona que me dice Rubén, no voy a poder ir al curso porque tengo un congreso. Y yo le he dicho y es ayudarle a tomar la decisión. Le dije son cinco sesiones la primera está grabada y es la de presentación de compañeros para ver qué libros vais a escribir. Entonces puedes ver esa grabación y en el grupo puedes exponer tu presentación. Yo le he ayudado a salvar ese inconveniente primero. Eso no quiere decir que le esté vendiendo que quiera su dinero. Simplemente le he dicho oye, si no te importa el primer día lo podemos solventar así y el resto de días lo hacemos con normalidad. Entonces eso es ayudar a tomar la decisión de compra pero no es vender como estamos acostumbrados a hacerlo. Y por último, Paloma, lo que decíamos antes. Todos, desde mi punto de vista, tenemos que tener un trabajo obviamente que nos dé dinero porque tenemos que vivir y pagar facturas pero en paralelo los que estéis haciendo eso podemos sacar un proyecto emprendedor en el mundo de la educación y en cualquier otro. Si algo se te da bien lo podemos paquetizar en formato de formación o de curso o de acompañamiento y podemos crear un modelo de negocio en torno a él sabiendo lo que se te da bien. Entonces, yo defiendo que tenemos que trabajar y en paralelo emprender y si en un tiempo determinado llegamos a una facturación ver si nos compensa mantener el trabajo o directamente seguir con el emprendimiento pero nunca hacerlo a lo loco, siempre con los pies en el suelo. Para Rubén Martín según sea la forma en la que te desarrolles como persona así tendrás los resultados en tu ámbito profesional. Muchísimas gracias Rubén por traernos hoy el poder de tu marca personal. Muchas gracias. Muchas gracias Paloma. Nos movemos en un mundo cada día más competitivo en el que es muy difícil destacar y dejar huella. Por ello, ser creativos nos confiere una ventaja tremenda. Los grandes descubrimientos, los más importantes proyectos nacieron de humildes ideas pero ideas en una cabeza creativa. La última obra de Beatriz Valderrama, doctora en psicología y experta en recursos humanos se titula Creatividad inteligente y llega llena de imaginativas y divertidas propuestas que nos ayudarán a crear huella y dejarla en el ámbito profesional y laboral a través de la creatividad. Beatriz, ¿cómo surgió la idea de trabajar sobre la creatividad? Sí, bueno, yo llevo toda mi vida trabajando en eso, en desarrollar la creatividad, estimular la creatividad a través de la formación, por ejemplo. Bueno, desde mi primer trabajo que fue en un centro que hacía campañas de teatro para niños y también desarrollando todas las técnicas corporales y de expresión visual y de creación de equipo de los profesionales, pues ahí me di cuenta de que estaba haciendo cosas que eran nuevas, creativas y que eso tenía un impacto importante sobre las personas y lo que más me gustaba era desarrollar esa creatividad. posteriormente encaucé mi vida profesional a través de la formación y ahora del coaching ejecutivo y el mentoring, el desarrollo de talento en las organizaciones y de todo el desarrollo de habilidades, bueno, pues uno de los que más me divertía y me gustaba era pues los talleres de creatividad e innovación y bueno, pues a lo largo de toda esta vida pues he generado ejercicios, anécdotas, conocimientos para estimular eso, la creatividad y lo que quería era pues ponerlo en un libro de modo que eso pues tuviera más alcance y llegase a más personas. El título principal es Creatividad Inteligente y el subtítulo por así llamarlo es Guía de Exploración para Innovadores. Beatriz, ¿a quién va dirigida esta obra? Pues va dirigido en general a todo el mundo. Mi experiencia es sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito de las organizaciones donde es fundamental la creatividad ya que necesitamos innovar para mantenernos competitivos como empresa, como compañía y para eso necesitamos individuos, personas creativas y crear, generar un entorno donde sea posible desarrollar y expresar esa creatividad para llegar a innovaciones que puedan tener éxito en el mercado y continuamente no quedarnos obsoletos y poder reinventarnos personalmente o reinventar la compañía. Ahora, el ámbito de la creatividad nos sirve para todo, para los docentes por ejemplo. lo vemos en los premios al mejor maestro o la mejor maestra que son personas empáticas y creativas. Con esas dos características yo creo que podemos definir los requisitos para ser un buen docente, un buen maestro, un buen profesor. El querer ayudar a los niños a que desarrollen su potencial y tener y poner en práctica la creatividad para con pocos recursos o los recursos que tengas pues desarrollar actividades, proyectos que los pueden enganchar y involucrar para pues para aprender y crecer. La creatividad es fundamental también para los padres sobre todo para que sepan igual que no es importante ser creativo pero es más importante para un padre o para una empresa el facilitar la creatividad de otros en este caso a los hijos porque lo primero que hacemos en los talleres es darnos cuenta de que pues si preguntas si la gente se considera creativa pues si hay algunos grupos en los que bueno pues la mayoría dicen que sí pero por lo general la gente dice que no y eso es por la mayor barrera a nuestra creatividad que es la desconfianza en nuestras propias capacidades creativas y eso que sucede pues lo que vemos que para todo todo lo que queremos que aprenda un niño pues hay que reforzarlo y no castigarlo si el niño se sale del camino hace un poco una trastada hace una gracia y tal pues a lo mejor y la educación que le hacemos es tú sea obediente tú haz lo que te digan no falles no fracases no rompas nada pues el niño estará quietecito de punta en blanco sin mancharse y no se atreverá a hacer cosas que puedan disgustar a a sus padres o a los profesores si en lugar de eso ante bueno pues ante el niño que ha roto algo que está porque está investigando porque está pues aunque le digamos mira ten cuidado con no romper estas cosas o hay o que puedes cortar o lo que sea pero también le podemos decir oye que bonito esto que te ha quedado que estabas aquí destripando este esta radio para ver cómo funcionaba ¿no? o que que creativo eres incluso ¿no? que ingenioso que interesante lo que lo que haces ¿no? pues el niño va adquiriendo esa confianza el niño y la niña por supuesto adquiriendo esa confianza que es lo base para ser creativo puesto que potencial creativo tenemos todos esa era mi pregunta ¿nacemos creativos o nos hacemos creativos? o las dos cosas tenemos potencial creativo que se puede desarrollar es decir la creatividad no es un talento heredado como saber pintar bien o o tener oído musical la creatividad porque vemos que hay pintores creativos y pintores menos creativos músicos creativos y menos creativos y en las profesiones en general o en la vida en general entonces no es algo que tengamos heredado sino algo que tiene mucho que ver con nuestras actitudes y nuestras formas de pensar y ambas cosas las podemos cambiar podemos desarrollar actitudes más de inconformistas de cuestionarnos lo que nos viene dado de necesidad de mejorar la realidad de hacer mejorar continuamente todo eso se puede desarrollar y lo mismo la forma de pensar cambiar de estar siempre pendiente de criticar de juzgar lo que hacen los demás y empezar a pensar en formas distintas de hacer las cosas en formas distintas de ver las situaciones etc ¿Creatividad inteligente podríamos relacionarla o podríamos decir ¿es lo mismo que ser curioso? Pues en parte la curiosidad es una actitud una de las personas creativas para desarrollar nuestra creatividad una de las cosas que podemos hacer es desarrollar nuestra curiosidad el tener ganas de aprender cosas nuevas el entender los puntos de vista de los demás querer saber cómo funciona el mundo cómo funcionan las cosas todo esto pues nos va a poblar la mente de multitud de estímulos de conocimientos que luego mediante el pensamiento creativo se van a combinar y surgir algo nuevo porque la creatividad no surge nos creemos que la creatividad es algo de los genios y que surge de la nada y estos son mitos y algunos pues también los han propalado pues diciendo es que a mí se me ocurrió de la nada se me ocurrió un sueño se me ocurrió bueno eso a veces pasa pero con un bastante trabajo anterior siempre hay una fase para que se te ocurran cosas la cual te estás te estás enriqueciendo con conocimientos aprendizajes puntos de vista formas de ver las cosas y todo eso luego a lo mejor en el momento en que menos lo esperamos que estamos descansando que estamos en el autobús que estamos en la ducha que estamos en la cama de pronto nos aparece una idea como si fuera por magia pero esa idea que parece que ha surgido con magia es que nuestro cerebro ha seguido trabajando de forma inconsciente cuando no estábamos metidos en tarea y ha ido cruzando temas que están alejados en una forma de pensar más digamos más global más lenta y no de tarea entonces esos momentos en los que surgen esas ideas pero la curiosidad nos va a llenar la mente nos va a traer cosas muy diferentes que luego se pueden juntar y de ahí surge algo nuevo vivimos rodeados aunque no nos demos ni cuenta de tesis de hipótesis en realidad qué universo se nos abre cuando soñamos con lo imposible pues efectivamente soñar con lo imposible es una técnica fundamental de creatividad y bueno con lo imposible no es que sea imposible es que muchas veces nos estamos diciendo nosotros mismos o nos dicen eso es imposible entonces bueno lo primero es cuestionar eso es decir bueno que lo impide es que yo no puedo hacer esto es que porque porque no sé no soy capaz porque mis padres porque en el pasado porque en esta empresa esto no se puede hacer bueno qué pasaría si lo hicieras entonces esas preguntas de qué pasaría si lo hicieras dices bueno pues a lo mejor no sería tan tremendo sino que podemos probar podemos tener éxito al probar cosas nuevas y también podemos fallar con alegría fallar con elegancia una de las cosas que tenemos que aprender es eso a fallar sin culpa que tenemos muy asociado el fallo a la culpa así es vale mira yo es como decía Bush Lightyear esto no es volar pero es caer con elegancia como decía Walt Whitman sí pues que me contradigo tengo multitudes mira como tiemblo he fallado y mira como tiemblo no pasa nada por fallar fallar es parte parte de la vida y parte del aprendizaje es ensayo y error a la hora de crear nuevas realidades a las que nos invita precisamente la creatividad cómo podemos distinguir la diferencia entre problemas que tú antes nos has definido como posibilidades de hacer las cosas de otra forma que ocurran cosas distintas cómo podríamos diferenciar eso problemas de necesidades porque a veces confundimos esos dos términos y al confundirlos ponemos una energía que no corresponde en ellos a la hora de resolverlos qué diferencia hay entre problemas y necesidades o cómo distinguirlos sí bueno las necesidades muchas veces son fuentes de problemas creativos por ejemplo cuando ahora ahora la creatividad las metodologías de creatividad se les llama design thinking el design thinking es un método de resolución creativa de problemas que aplica a todo ya hemos dicho la creatividad de problemas aplica a la vida a la educación a la felicidad o la satisfacción y a alcanzar nuestras metas al trabajo y design thinking es eso mismo aplicado al diseño de productos y servicios entonces el diseño de productos y servicios parte de entender las necesidades de los clientes realmente entender y descubrir nuevas necesidades de esa manera empezamos a innovar entonces igual que decía antes que la creatividad el primer paso es encontrar problemas encontrar cosas que se pueden mejorar pues en design thinking que es la creatividad aplicada al diseño se trata de descubrir necesidades y entender muy bien empatizar muy bien con las necesidades de los clientes para diseñar soluciones que sean novedosas y que sean útiles y que satisfagan sus necesidades y expectativas precisamente has dejado caer un término que es la empatía que es muy importante a la hora de eso de diseñar o de detectar las necesidades de los otros para diseñar soluciones a esos inconvenientes que pueden plantearse ¿crees que educamos a los niños en ese pensamiento lateral en creatividad? Yo creo que hay un déficit bueno las cosas van cambiando y seguro que hay escuelas y dentro de escuelas bueno dentro de escuelas profesores creativos esos profesores creativos son valiosísimos y son los que pues realmente también trabajan la creatividad con sus alumnos y la estimulan es más fácil que haya un profesor creativo o bien en una escuelita de pueblo donde está solo o bien en un entorno en un colegio en una escuela que realmente tiene en su ideario y lo practica la creatividad en muchos otros casos pues no no existe o sea tradicionalmente nuestra educación es de memorística de esto es lo que te tienes que aprender y de hacer las cosas bien no falles porque aquí la nota te la damos por hacer las cosas por el camino que hemos criticado y si te sales de ahí pues ya estamos diciendo vaya este niño es un rebelde no hace las cosas de otra manera y bueno pues yo creo que esa es una limitación importante porque si vamos a las declaraciones de la Unión Europea o de Davos o de cualquier investigación que nos dice cuáles van a ser las competencias o las soft skills o las habilidades del futuro siempre siempre aparece creatividad bajo el nombre creatividad bajo el nombre de innovación bajo el nombre de conformismo cuestionamiento pensamiento lateral de distintas maneras pero están haciendo esa referencia a que necesitamos filtrar entender la realidad y cuestionarnos lo que nos dicen por ejemplo el tema de las redes sociales la independencia de criterio es decir no dejarnos llevar por la masa por la moda por la presión del entorno sino tener un criterio propio y en base a ese criterio propio decidir y desarrollar soluciones creativas soluciones que sean realmente satisfagan alcanzar nuestras metas hablábamos hace un instante de detectar las necesidades de los otros para eso es esencial poner en marcha o encender nuestra capacidad de empatía pero hay otro término que también quizás tú pudieras estar relacionado con la creatividad que es la resiliencia existe ese vínculo es un vínculo muy poderoso y conforme lo decías lo va a decir resiliencia porque es verdad resiliencia es algo que necesitamos siempre se necesita pero hoy en día lo necesitamos más mucho más la resiliencia se define como la capacidad de superar la adversidad y volver al estado anterior viene de los materiales las resiliencias son materiales que no se deforman sometidos a presión sino que vuelven a su estado anterior hoy en día tenemos con todo lo que teníamos ya de los cambios rápidos la tecnología la complejidad la ambigüedad la 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 globalidad las redes sociales pues encima nos vino la pandemia de de COVID y bueno pues estamos en momentos donde tenemos que desarrollar esa resiliencia y la creatividad es uno de los pilares fundamentales para la para la para la resiliencia entre otros son pues cultivar emociones positivas cultivar relaciones positivas el altruismo la generosidad también es un factor de resiliencia y la creatividad es fundamental también porque la creatividad nos va a ayudar por una parte como decíamos al principio a reformular nuestra situación de una forma más positiva vale pues nosotros ahora no hemos podido salir de casa pero hay gente que no tiene casa a relativizar a darnos cuenta del privilegio que tenemos por ejemplo todo eso es nos ayuda a la creatividad es decir ser capaz de ver la misma situación desde distintas perspectivas incluso problemas de forma positiva es decir esto no me ha salido pero con esto he aprendido tal cosa o esta situación que bueno me acuerdo de mi hija cuando era pequeña y tenía que empezar a ir al colegio a la ESO y entonces que tienen 12 años y cambian al instituto y entonces ya teníamos varios hijos entonces ya no la acompañábamos y me dice un día me resultaba difícil encontrar algo positivo en ir sola al colegio a las 8 de la mañana que estaba tan oscuro y tal y dice hasta que se me ocurrió y dice hombre es como si tus padres te dejaran salir sola por la noche ah claro eso sí que es una solución creativa creativa inspiradora desde luego claro entonces eso una de las cosas que podemos enseñar a nuestros hijos es a que vean la parte positiva eso es un hábito que se va desarrollando desde el inicial que estamos programados por nuestro cerebro y la evolución a ver lo negativo porque es una amenaza que nos puede quitar la vida en los tiempos de las cavernas pues tenemos que programar nuestro cerebro decirnos cosas para que lleguemos a un momento en que seamos capaces de ver la oportunidad o lo positivo en cada situación eso nos llevará a una actitud proactiva hacer cosas para aprovechar la oportunidad alcanzarla o resolver el problema mientras que si nos decimos esto es imposible no puedo esto que mal estoy eso nos lleva a la pasividad y a no hacer nada para resolver la situación creatividad inteligente guía de exploración para innovadores que innovadores no son nadie más que personas que piensan que las cosas se pueden hacer de otra forma muchísimas gracias Beatriz Valderrama por acompañarnos esta mañana muchas gracias Paloma todos dejamos huella en nuestro viaje por la vida todos entramos y salimos de los mundos de las personas dejando precisamente eso marcas y huellas unas más grandes otras pequeñas pero siempre hay una marca lo que tenemos que asegurarnos es de que valga la pena seguirlas Beatriz Valderrama hoy en el programa nos invita a desarrollar nuestra capacidad de cambiar el color de las gafas para descubrir todo un universo de posibilidades en cada encrucijada o problema Rubén Martín nos recuerda que según sea la forma en la que nos preocupemos y nos desarrollemos como persona así obtendremos resultados en el ámbito profesional y generaremos esa huella magnética muchas gracias Rubén Martín y gracias Beatriz Valderrama por acompañarnos esta mañana gracias a los dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana como arena de playa el cerebro lleva las huellas de las decisiones que hemos tomado de las habilidades que hemos aprendido y de las acciones que hemos realizado hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene porque estrenamos juntos todos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!